Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de World Thunder. Hoy un video raro, algo que algunos, no muchos pidieron o pedían, que es así como mostrar gameplays más puros, sin tanto comentario, así más child, con musiquita, etc. Este va a ser un video así, yo no voy a hacer una review de este avión, el cual ven en pantalla, que es el Hunter F-58 suizo, avión de escuadrón. Para la facción alemana, ¿por qué? Porque ya está en el canal, te voy a dejar acá arriba, si querés saber más sobre este avión, la review completa. Si bien hay algunas reviews que quedan desfasadas, porque en el juego hay muchos cambios, se nerfean aviones, se bufean aviones, hay cambios de BR, etc. Este avión fue uno de esos casos, sin embargo creo que la review sigue siendo bastante acertada, así que te invito a que la veas si querés saber más de este avión. Por otro lado, agradecer a los miembros y los subs de Twitch, el cual ven en pantalla, y te invito a que si tenés ganas, te unas a la crigneta. Chicos, sin más, yo los dejo acá, nos vemos en el próximo video, muchas gracias a todos por bancar, les voy a dejar de fondo este gameplay, 9 kills, up tier, con este Hunter que es sinceramente una bestia. Sigo sin poder pasar mi record de las 9 kills, quizás sea algo a por ir, será una meta. Nos vemos en el próximo video chicos, y un abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!